¡Buenos días, alegría! Yo soy Antuna, viejo de Israel ¡Buenos días, hermosa, alegría! La próxima canción que vamos a sonar la hacemos juntos por la primera vuelta con Roberto Lutti ¡Buenos días, por la familia, por la joven, van a la Planeva Change. Cada año hay un día de Planeva Change y la gente crea sus propios eventos alrededor del mundo para que puedan participar del movimiento y ayudarnos a construir la Escuela de Música para los niños. Para mí, estos días, hay un extra la importancia de esta canción debido a lo que está sucediendo en mi país hay mucha sufrimiento en ambos lados y aquí en esta escena y en esta tour he estado tratando de hacer lo mejor que puedo a través de la música para levantar mi voz y decir stop la violencia y decir que podemos vivir juntos y enseñar a los niños mejor enseñar a ellos que podemos vivir juntos y amamos más fuerte así que gracias enseñar a los niños mejor ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!